Un americano que no sepa hablar español y vaya a una fiesta de cubanos. Tiene que estar loco. ¡Gracias! Un americano que no sepa hablar conmigo en el miedo a mi papá. Un americano que no sepa hablar conmigo en el miedo a mi papá. Smooth, I got a fat beat slamming, dance floor packing, the people jamming. Tootie outpost cause I'm the brainiac, DJ Wiz the cup maniac. Las Romandias, master of the mix. Known in Miami for ripping up shit for slice, dice, cut trice. And shake your body to the beat that's nice. Making you smack cause we got the bottom. Fine females we just knock em. All the pretty girls we play em. And for all them hoes we slay em. So just lay back and let us do our thing. And hit your body with the Latin swing. Pay yourself for the hoedown. Cause when we come to your town it's a showdown. Mami, el negro está rabioso. Quiero ver conmigo en el miedo a mi papá. Mami, el negro está rabioso. Quiero ver conmigo en el miedo a mi papá. Mami, el negro está rabioso. Quiero ver conmigo en el miedo a mi papá. Lesson number two. For next time, & from now on. Instead of wow… Nyam! Instead of ouch! Nyam! Instead of oh my god, Nyam! Y este es el final de la sección número 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!